Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial de figuras básicas de killing o filigrana. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Voy a comenzar explicándoos un poquito el material necesario para hacer killing o filigrana. Lo primero que necesitamos son tiras de papel, de colores. El largo varía y también el ancho. Esta es de 3 milímetros y estas de 5 milímetros. Hay de muchos tamaños, 3 milímetros, 6 milímetros, 5, 9, incluso un centímetro. Si estas tiras no las encontráis, con un cúter, con una guillotina se pueden hacer y folios de colores. Yo tengo muchos colores, pero si vosotros no tenéis, podéis hacerlos con unas cartulinas fabulasas que venden en Ikea de colores. Son un poquito más gruesas que un folio, pero menos gorditas, tienen menos gramaje que una cartulina. Por supuesto vamos a necesitar este buril, más o menos, que veis aquí. Tiene esto abierto y sirve para enrollar las cintas. Si no tenéis, podéis hacerle. Como os explicaba en el vídeo de los marcapáginas, también podemos hacerle una pequeña rajita a un palo de brocheta por detrás y utilizar eso como buril. O sea que no necesitamos específicamente este tipo de herramientas. Este tipo de plantillas también nos pueden servir, pero yo solamente voy a utilizar una de agujeritos. Porque vamos a hacer las figuras más sencillas y más simples. Unas tijeras, a veces nos vienen bien unos palillos para retirar excesos o demás. Y cola blanca. Yo la tengo metida aquí, pero si no tenéis un dispensador no es necesario. Es cola blanca, normal y corriente. Y si no, ponemos la cola en un cacharrito y con un palillo, con la punta de un palillo, nos ayudamos. O sea que no os preocupéis. Vamos a empezar haciendo espirales, que son unas figuras muy básicas en el kilín o la filigrana y para el que no necesitamos ningún tipo de herramienta. Vamos a empezar haciendo espirales con cuatro colores. Yo he cogido estos cuatro aleatoriamente para que destaquen bien y he cortado 12 centímetros de cada uno, porque para aprender no necesitamos nada más. Y los vamos a pegar con cola blanca en el orden en el que queremos que vayan los colores. Yo quiero que vayan así. Damos un poquito de cola en los bordes y las pegamos. Bien alineadas, bien colocaditas. Ahí pegamos las cuatro tiras. Y ahora me ayudo de algo punzante para doblar un poquito esta esquina y empezar a enrollar. Por ejemplo, la punta de un palillo. Y cuando más o menos lo tengo ya enrollado, podría sacar la punta del palillo, pero bueno. Continúo enrollando sobre sí mismos todos los colores. Espero que se aprecie ahí mejor. Veis que voy enrollando sobre sí mismos. Voy enrollando bien. Veis que ahí quedan unos más largos que otros. Y cuando más o menos he llegado al final, suelto. Y veis, se me ha quedado una espiral. Y al soltar veis que se abren. Y mantengo ahí. Esta sería la espiral más cerrada. Veis que cada color ha ido soltando un trocito por aquí. Ahora simplemente tendría que coger cola blanca, pegar, darle una gotita en cada lado, pegar y podría dejar esto así o recortar. Y ya tendría la primera espiral cerrada. Vamos con la siguiente. El inicio es exactamente el mismo. Pegamos cuatro tiras, las pegamos en el borde y empezamos a enrollar. Utilizando una punta afilada o un palillo. Simplemente hacemos un poquito de presión y empezamos a enrollar. Y cuando ya lo tengamos medio enrollado, podemos continuar con el palillo, ayudándonos del palillo o no. Ya lo tengo ahí, lo he soltado y ahora voy a ir, mirad, ¿veis los largos? Bueno, pues voy a ir tensando un poquito desde el más largo, que es el azul. Un poco, creo que se aprecia ahí. Ahí se aprecia un poquito más. Ahora voy con el marrón, con el amarillo. Puedo abrir un poquito la espiral para que se vea mejor. Puedo tensar un poquito más el azul, un poquito más el marrón y dejar ahí el amarillo. Mirad, ¿veis que se ha abierto un poquito la espiral? Bueno, pues ahora ya podría pegar cada lado y dejarlo así largo. O cortar donde se juntan todas y pegar. Esta es una espiral abierta. En este tercer y último modelo de espiral, hacemos lo mismo que hemos hecho en la segunda. Enrollamos primero, soltamos, tiramos de cada color, empezando por los que están dentro y acabando por los que están más fuera. Y cuando tengamos la espiral abierta, pegamos en un mismo punto de unión, sin recortar los cabos que nos quedan, porque estos últimos los vamos a rizar. De nuevo, ayudándome de la punta del palillo, iré rizando en sentido inverso al que hemos hecho la espiral, cada una de las diferentes tiras de colores. Terminando esta última espiral en un bonito abanico de color. Y de esta sencilla manera y sin ningún tipo de maquinaria ni material especial, hemos aprendido a hacer tres tipos diferentes de espirales. Combinando únicamente estos tres tipos de espirales, se crean bonitos y originales cuadros de filigrana. Pasamos ahora sí a las figuras básicas en las que necesitaremos nuestro rizador o buril. Básicamente vamos a aprender a hacer las figuras más sencillas de filigrana, como son estas. No tienen ninguna complicación. Mientras yo hacía este pequeño cuadro para que la tengamos de guía, en este vídeo, mi hija de 7 años ha hecho las mismas figuras. O sea, que complicación no tiene ninguna. Y para empezar, en la mayoría de ellas, hasta llegar aquí, el proceso siempre es el mismo. Así que para no hacerlo muy largo, lo voy a hacer un par de veces nada más y después ya directamente veremos el mismo círculo. ¿De acuerdo? Y como os decía, yo tengo las tiras ya compradas y cortadas de 3 milímetros de grosor y mide 42 centímetros de largo. Estas tiras que vienen ya cortadas tienen como una rebabita en uno de los lados. Esa rebabita la vamos a dejar en la parte que giremos hacia adentro. Introducimos la cinta por el medio de la ranura que aparece en estos buriles y colocamos los dedos y empezamos a enrollar. En el sentido que mejor os vaya hacia adentro o hacia afuera. Eso es totalmente indiferente. Podemos hacerlo para probar con menos cantidad de cinta. Yo lo voy a hacer con las cintas completas, pero podríamos cortar las cintas por la mitad. Para sacar el buril simplemente lo giro un poquito en sentido contrario a donde he enrollado y tiro. ¿Vale? Y ahora el primero que vamos a hacer, por si no lo recordáis, es el círculo cerrado. Mirad. Es este. Y para hacer este es muy sencillito. Simplemente tal cual lo hemos quitado del buril, le damos una gotita de cola y cerramos. Y ya tenemos nuestro círculo cerrado. Vamos a hacer uno que no aparece aquí, que es el círculo abierto. De nuevo cogemos una cinta, la metemos por el medio y enrollamos. Lo mismo. Enrollamos toda nuestra cinta, giramos un poquito y tiramos. Y ahora vamos a utilizar nuestra regla, esta que vemos aquí. Yo voy a hacer todos los circulitos de 20 centímetros. Entonces lo que hago es que lo introduzco dentro, ¿veis? Y a continuación la tira empieza a abrirse. ¿Habéis visto? Esto lo podríamos hacer también con las manos. Si no tenemos este circulito, simplemente, como ya sabéis, es medir. El diámetro que tiene este círculo es de 2 centímetros. Lo podemos hacer a ojo si tenéis mucha maña. Entonces directamente saco ahora mi pieza con cuidado. Ahí. Le damos una gotita de cola en el borde. Y este que no quiero que sea tan grande como los demás, lo voy a cerrar un poquito. Y cierro. Y mirad, ahí tengo un círculo abierto que luego podré trabajar o no. Círculo cerrado, un círculo abierto. Pues a partir de aquí lo que habíamos dicho. Y hacemos exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Enrollar nuestras cintas. Ya lo tengo. Destensiono. Giro. Y la coloco. A partir de ahí simplemente tengo que sacarla y pegar con cola la tira. Ya tengo aquí el círculo montado. Y para hacer la gota o la lágrima, intentad siempre dejar el cierre en la zona donde menos se vaya a ver. Si lo vamos a pegar por aquí, lo dejaremos abajo. Y si lo vamos a pegar por arriba, en la zona de arriba. La zona central del círculo la voy a llevar hacia abajo. Todo lo posible. ¿De acuerdo? Y luego ayudándome del pulgar y el índice, simplemente presiono. Y suelto. Y ya tengo mi gota. Muy sencillito. Vamos con el siguiente. Para hacer la llama. Que es simplemente una gota un poquito torcida. De nuevo cojo un círculo. Hago lo mismo. Cojo el centro y lo empujo un poquito hacia abajo. Y el proceso inicial es el mismo. Con las yemas de los dedos, de pulgar e índice, presiono. Y ahora lo doblo un poquito hacia un lado. Me puede ayudar también del buril. Para marcar un poquito. Así. Lo marco. Y al soltar, ya tengo la llama. Para el ábalo, lo mismo. Un círculo de 20. Y en este caso dejamos en la mitad nuestro círculo. ¿Vale? Intentamos que nos quede en la mitad. Y ayudándonos de las dos manos, vamos presionando las esquinas. ¿De acuerdo? Y al soltar, nos queda un óvalo. Vamos con la hoja. Para la hoja, de nuevo, un círculo de 20. Y vamos a hacer los mismos pasos que con el óvalo inicialmente. Dejamos el círculo en el medio. Presionamos bien con los pulgares y el índice de las dos manos. Y ahora, cojo del centro. Y este lo empujo un poquito para acá. Y el otro lado, hacia el otro lado. ¿Qué os parece? ¿Nos está resultando práctico este cursillo? Vamos con el triángulo. De nuevo, partimos de un círculo. Y en esta ocasión, vamos a, a la vez que presionamos con los dos dedos, vamos también empujando con este otro. ¿Veis que se va formando un triángulo? Presionamos bien. Otro poquito. Así. Soltamos. Y ya tenemos nuestro triángulo. Hemos presionado por aquí y por aquí. Y ya tenemos el triángulo. Para el cuadrado es muy sencillo. Primero partimos de un óvalo. Es decir que presionamos hasta tener un óvalo por ambos lados. Y después, lo que tenemos que hacer es presionar en el otro sentido y marcar las otras esquinas. Abrimos. Y ahí veis un cuadrado. Para hacer el rectángulo, simplemente digamos que cogemos un pellizquito en una esquina. Ahora, desplazamos un poquito para hacer el lado corto, lo que se supone que va a ser el lado corto, y lo sujetamos. Y aplastamos un poquito y donde creemos que va nuestro otro lado, lo marcamos. ¿De acuerdo? Y ahí, más o menos, tendríamos el rectángulo. Media luna y medio círculo. Es hacer casi un óvalo. ¿De acuerdo? Cogemos, dejamos el centro, pero vamos a empujar con los pulgares hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, a la vez que vamos apretando las esquinas, vamos girando. ¿De acuerdo? Pero sin apretar el centro. ¿Veis que el centro está hueco? Creo que ahí se aprecia bien. Bueno, pues más o menos. Luego ya dependerá de la forma que le queramos dar. Más o menos. Ahí más o menos estaría. Para hacer el medio círculo, es igual que la media luna, solo que sin empujar hacia arriba. Cogemos nuestro círculo. Dejamos estirado nuestro centro. En función del largo que hagamos abajo, haremos nuestro medio círculo más grande o menos grande. ¿Veis? Este es más cortito que este medio círculo. Vamos con la estrella. Para esta estrella, igual que antes, partimos del círculo. Y lo primero que vamos a hacer es un cuadrado. Vamos a marcar el cuadrado. Y cuando tengamos el cuadrado, tenemos que pellizcar un poquito las esquinas. Y ya tenemos nuestra estrella. Para las siguientes figuras, no necesitamos el círculo. Vamos a coger una cinta y la vamos a doblar por la mitad. Y lo vamos a marcar. Y a continuación, con nuestro buril, cogemos una de las puntas y la enrollamos hacia adentro. Enrollamos y cuando lleguemos casi al final, soltamos. Y con el otro lado, haremos lo mismo. Y la enrollaremos igualmente hacia adentro. Y soltamos. Y ya tendríamos nuestro corazón de espirales. Vamos a hacer el corazón invertido. Para el corazón invertido, de nuevo cogemos una tira y la doblamos por la mitad. Y la marcamos. Pero esta vez, en lugar de meter los circulitos, enrollar la cinta hacia adentro, lo vamos a hacer hacia afuera. Pero el proceso es exactamente el mismo. Enrollarlo hasta nuestro vértice. Y soltamos. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Enrollamos y soltamos. Y luego ya apretamos. Y mirad, es el mismo proceso que el corazón, pero invertido. Antes de hacer la flor, voy a hacer los círculos seguidos. Para los círculos seguidos, es muy sencillito. Enrollamos un tramo. Cortito. Sacamos. Dejamos un tramo sin enrollar. Metemos nuestra cinta. Y de la misma manera que hemos hecho el tramo anterior, enrollamos hacia atrás. Y al llegar al otro tramo, soltamos. ¿Veis? Dejo otro tramo similar. Introduzco mi tira. Y enrollo hacia atrás. Dejo otro tramo. Y enrollo hacia atrás. Ahí lo podéis apreciar mejor. Y suelto. Esta filigrana nos viene muy bien para rellenar huecos. Así que, mirad que sencillita es. Y suelto. Y mirad como nos queda. Son pequeñas espirales, todas seguidas. Que podremos juntar más o menos. Hacer más o menos enrolladas. Nos queda la última. Para la flor plegada, voy a coger una cinta más ancha, para que lo veáis mejor. Doblamos el lado, que va a ser el más largo. Y le damos una gotita de cola. Y lo pegamos. Ahora, lo doblamos. Y hacemos el siguiente lado. ¿De acuerdo? Un poquito más pequeño. Damos cola a la parte de abajo. Doblamos nuestra cinta. Y ahí, de nuevo, a la altura de la anterior, doblamos. Damos un poquito de cola. Fijamos bien. Y volvemos otra vez, hacia atrás, haciendo un lado más pequeño. Una hojita más pequeña. Damos cola. Doblamos. Y hacemos una igual que la anterior. Y ahí damos cola. Doblamos. Y cortamos. ¿De acuerdo? Y ya la tendríamos. Luego ya podemos doblar un poquito las puntas, si queremos o no, la dejamos más abierta. Bueno, pues aquí damos por terminado, este curso básico de figuras. Y así es como hemos hecho todas las figuras básicas de Killing o filigrana. Utilizando pequeñas herramientas o haciéndonoslas caseras. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Retomaremos estas figuras en próximos proyectos. Pero teniendo este curso de iniciación a figuras básicas, va a ser todo mucho más sencillo y dinámico de aprender. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo dándole al botón rojo que aparece debajo de este vídeo. Y si activas la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarías un montón si compartieras esta idea con tus seguidores en redes sociales. Y también si me regalas un dedito arriba. Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!